La educación técnica y la necesidad de seguir encarando un trabajo de pertinencia de la educación técnica con la necesidad de recursos humanos, es decir, la inserción laboral que puede dar la educación técnica superior sobre todo y la articulación de esta con el nivel universitario. Y luego, obviamente dentro de la agenda está seguir el tema de la formación docente, que es un tema que nos preocupa. ¿Con respecto a la educación técnica es bajo el nivel? Porque por así algunas consultoras de recursos humanos acusaban a que no estaban muy bien preparados. No, no es que es bajo, sino que a veces tiene dos problemas. Uno es que hay mucho abandono en la educación técnica, de cada cinco que inician la carrera técnica, solamente uno la termina. Entonces hay un alto abandono en promedio, obviamente hay escuelas que funcionan mejor que otras y eso es una preocupación. Y la otra es la, como decía, la pertinencia, es decir, que lo que se aprende sea pertinente a cada región. ¿Cómo se llama puntos para equipamiento? A partir de los CEPRES estamos mejorando. ¿Puntos para equipamiento en educación técnica? Vamos con los equipamientos y después vamos al otro. Bueno, el tema de equipamiento, seguimos invirtiendo, estamos distribuyendo lo que fue la continuación de la compra de conectar igualdad de computadoras, pero sobre todo la inversión importante que el presidente ha definido, el presidente Macri, de conectar todas las escuelas a Internet. Estamos haciendo un trabajo muy importante, en San Juan va a tener un impacto muy rápido, porque para lo que es escuela rural vamos a trabajar con la tecnología digital que permite alzar y continuar con la compra de equipamiento para combinar la conexión a Internet con el equipamiento. Y luego con el tema de educación sexual, es un tema por la situación general que hemos tenido, embarazo adolescente sobre todo, es un tema a trabajar. Creo que hay que trabajarlo profesionalmente. Tuvimos un episodio, no sé cuánto, llegó aquí a San Juan la semana pasada en la Escuela Pelegrina, que se supo la semana pasada, pero que era del mes de agosto. Creo que hay que trabajarlo muy profesionalmente. Para eso el ministerio está trabajando y coordinando con los ministerios provinciales la acción a través del respeto a la ley de educación sexual que existe. ¿Quién está primero formando al docente? Exactamente, para que la persona que trabaje y que forme a los alumnos y estudiantes en lo que es educación sexual, esté formado y no suceda lo que sucedió en el peregrino. ¿En el nivel inicial también tienen...? Sí, también hay, obviamente adaptado a cada nivel, pero todos los niveles tienen que tener formación de acuerdo a la ley, porque es necesario que desde muy temprana edad empiecen a conocer la diferencia de... Muchachos, vamos a hablar de uno, les prometo que contesto todo. El gobierno le está reclamando a Naciones en el pie de 70 millones del fondo compensador. ¿Lo ha hablado con el gobernador, con el ministro del gobierno? Bueno, nosotros estamos cubriendo el fondo compensador por encima de lo que veríamos en este momento en todas las provincias que lo recibían, ya lo habíamos hablado, el año que viene, el cambio que hemos hecho. Para darles una idea, al día de hoy el aumento del piso salarial docente ha sido el 62% por la movilidad que le dimos en la última paritaria a partir de atarlo al mínimo vital y móvil. Por lo tanto, para hacer esa inversión, para que ningún docente gane esos 9.070 pesos, hace falta utilizar fondos adicionales. Bueno, a mí no me lo reclamó, quiero decir esto que claro, no me lo reclamó hasta ahora el gobernador en la reunión del desayuno que tuvimos, pero de cualquier manera no hay reclamo porque estamos pagando lo que debemos pagar. Ministro, hay que llevar el PBI al 10%, que actualmente es el 3%, ¿cómo lo ven que se está hablando que va a ser en una transición de 5 años? No, no estamos hablando de un porcentaje del PBI, sí estamos hablando de una mayor inversión educativa para ir a la jornada extendida en todo el país, eso sí, pero es una discusión amplia. Yo creo que, y lo planteaba hoy, tenemos que conversar en acuerdos, grandes acuerdos, que le den previsibilidad a la política educativa, pensar en planes quinquenales, decenales, que le permitan realmente, no solamente a la sociedad saber qué es lo que, digamos, hemos acordado en cuanto a la política educativa, sino también al docente que le amplíe. Por eso decía, reconocía el tema salarial, pero parte del problema salarial es que los docentes, para ganar un salario digno de trabajar más horas, tienen que cambiar de escuela, hacer horas adicionales, y eso es lo que tenemos que cambiar. Así que creo que esto demanda un debate profundo, vamos a mandar un proyecto de ley de un plan de varios años al Congreso para que se discuta y logremos un acuerdo de toda la sociedad. ¿No se reabre paritaria, definitivamente? Salariales no, hay paritaria por otras condiciones laborales, como siempre, y está el diálogo abierto, pero salariales no, porque la inflación está bajando claramente en el mes de agosto nuevamente, y además hemos planteado, y lo planteamos, que todavía el aumento que se ha dado en las provincias no alcanza, o sea, la inflación no alcanza ese aumento, así que la verdad es que no vemos necesidad hoy de hacerlo. ¿Qué pasará con las universidades? ¿Que hay un conflicto, particularmente en San Juan, cierta discriminación con los presupuestos? No hay ninguna discriminación con las universidades, lo que estamos haciendo es respetando la fórmula que en su momento se estableció, que es previa a nuestro gobierno, y nosotros lo estamos respetando en forma transparente, así que no hay ninguna discriminación, al contrario, hemos eliminado la discriminación que existía y la discrecionalidad que existía anteriormente, sobre todo provocada por acuerdos en el Congreso. ¿Podría haber un daño estructural aquí en la universidad, por lo menos las autoridades decían eso, y pretenden reuniones, se le han pedido a los legisladores, y había un recorte en el presupuesto en octubre? Seguro que no hay recorte, porque hemos aumentado el presupuesto universitario por sobre lo que habían establecido los legisladores en el presupuesto 2016. Como saben bien, el presidente lo hizo personalmente en la Casa Rosada, con todos los rectores presentes, aumentó una partida especial para la tarifa de energía, que inclusive no se está utilizando porque al haber hecho la corte una revisión de lo que fue el aumento de tarifas en el tema del gas, no se utilizó todo ese fondo adicional. ¿Y la explicación de otras universidades? ...de las 5.000 millones para el año que viene? Sí, por eso no es un recorte, es un enorme crecimiento, ¿no? Está discutiendo, obviamente el presupuesto tiene que presentarse, estamos en números de esa cantidad más o menos, pero obviamente tiene que votarse para que esté aprobado por todos los legisladores. O sea, por intergrado, el interior de la provincia, las universidades, el interior, o sea, como que en eso acusaban discriminación. No, no es así, no es así, garantizo que estamos cumpliendo con la normativa vigente. Si hay que cambiarla, bueno, hay que discutirla en el Congreso, pero nosotros estamos cumpliendo con la normativa vigente. ¿Diputados de la oposición pidieron su interpelación en el Congreso? Yo soy un funcionario que está a disposición de la ley, así que si triunfa, si consiguen que gane la interpelación, iré. No hace falta, igual, ninguno de los dos diputados que pidió mi interpelación, que son dos sanjuaninos, me llamó por teléfono. Así que vuelvo a darles el teléfono, tanto al diputado Gioja como al diputado Tomás. Exactamente, 11-5002-5656, en mi teléfono, estoy a disposición, ambos me conocen. ¿Y aquí no tuvo encuentro con ellos porque estuvo Tomás hace un rato? No me pidieron en la reunión. Yo le pediría que, si hace falta la interpelación, estoy a disposición, he ido ya al Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, y voy a ir todas las veces que me convoquen. Parte de lo que decía el Ministro de Educación de la Nación en San Juan, o esto último también, según los últimos pedidos que se han hecho. Y allí estaban, ¿no? También, hubo el diputado Tomás y no se acercó a hablar allí directamente con Bullrich, a lo mejor. Los diputados que pidieron interpelación, que son dos sanfoninos, me llamaron por teléfono, así que vuelvo a darles el teléfono, tanto al diputado Gioja como al diputado Tomás. Exactamente, 11-5002-5656, en mi teléfono, estoy a disposición, ambos me conocen. ¿Y aquí no tuvo encuentro con ellos porque estuvo Tomás hace un rato? No me pidieron, pero no me pidieron en la reunión. Yo le pediría que, si hace falta la interpelación, estoy a disposición, he ido ya al Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, y voy a ir todas las veces que me convoquen. Parte de lo que decía el Ministro de Educación de la Nación en San Juan, o esto último también, según los últimos pedidos que se han hecho. Y allí estaban, ¿no? También, hubo el diputado Tomás y no se acercó a hablar allí directamente con Bullrich, a lo mejor. Tomás y no se acercó a hablar allí directamente con Bullrich, a lo mejor.